Música Marcelo Vega, Bo que mete para Vega, llega, llega y está el tercero Marcelo Vega, Islas, Vega con otra oportunidad, tocó para que remate Benítez Salvó en la raya a Huracán, Minisi, tiro de esquina para Olimpo Si no con cada uno de sus jugadores, cuando se lanzan en velocidad Además con el espacio que por momentos concede Huracán en el retroceso Bueno, así queda expresado en esta última acción, la rapidez de Islas para salir a incomodarlo A ver, Jacuzzi, Bracamonte, Gagliar de Ejostrito, buen cierre de Minisi Lo aplaude Islas, hay tiro de esquina para Central Rivas, la mete para Gómez, sale Domínguez Ganas Minisi Encima Rivas, sale bien Minisi Toca para Bustos Va por la última, va por la Zania, la mete Barrientos, carga Menese, Menese Tapó el arquero allá, le lo sacan en el fondo La pelota que le saca Minisi Ahí nomás, ahí viene el centro Gana Minisi de arriba, el cabezazo Y Ayala, Ayala y Piri Salves Tres puntos de oro segundo en la tabla, gran campaña del equipo mendocino Le puede ganar a Vega, le ganó Vega nomás, Poflores, mete el centro, Vega, mete el centro, mete el centro Levantó para la llegada de Bravo, tiene hambre, tiene voracidad para atacar por ahí Minisi Acompaña el delantero Oviedo, pasó con todo Minisi, llegó para Bustos El pase es para la subida de Rivas, descargando con Gómez Minisi, se arrojó, lateral para Deportivo Merlo Sin embargo se indica para Huracán Abre con Gómez, encima se queda Minisi Cierra Minisi Qué púlculo el enanito, va subiendo la cancha Cabrera A vos te gusta el vértigo, dale, todo para adelante Ah, que si quiere ganar, me gusta eso Ganar y ganar Mete Minisi, pega la pelota en Cabrera, es para Huracán Recupera pelotazo para Macri, habilitado Y va López Macri, si le gana, puede estar Ay, justito Minisi, bien Minisi Recuperando, yendo al piso Cuando se iba López Macri Con tres en el fondo, siendo salida Danelón, sobre la derecha Participa en el banco de Huracán Ezequiel Fretes Bien chulo, aquí que alienta Minisi en la salida Después te cuento, ya son finales Habilitado para el segundo, está Silvira Adentro Pechoa, también va debajo de Narco Chávez Se cruzó Domínguez Y después salió Minisi, enganchando con sangre fría Para Sánchez Fretes Aquí la tiene Ferradas, y atención que va llegando por el medio Pelis Alves, viene otra vez Ferradas Mete el centro atrás, la tiene que sacar Minisi Llegaba a Sena, trabó justito Minisi Salvó con lo justo Minisi Cuando llegaba a Sena para darle Solo espera Danelón, por el otro lado Minisi Aquí recibiendo Minisi Sacando otra vez Huracán Aquí va Minisi, esperando Barrales El centro va para Barrales Sacando Vera, cuando quería Milano Martínez Recibiendo Martínez, aquí va el 10 Toca Martínez, Villarroel Abierto Minisi, va para él Minisi, cortito para Martínez Pedía nobsa, la tiene Martínez Todo vale Sacaba por allí a Güero Le va quedando a Sena Adévolviendo Sena Va para Viga La baja con el pie derecho Viga Va Viga, lo encara Minisi Va Viga, que más rápido Pone el cuerpo con oficio Minisi Manda el balón afuera Mendes, viene Jesús Va Mendes, pasó Mendes La quiso meter para Bracamonte Se cerraba Gagliardi Recupera la pelota Huracán Minisi, que la tira larga La viene a buscar Milano Por afuera, arriba Va Casteglione La bajó con el pecho Casteglione la deja corta Cae ahora el Pipi García Va, abre el juego Va por afuera Pérez, Pérez Minisi al piso, gana bien Recupera Velázquez Otra vez Domínguez Se demora en la salida Mete con todo Minisi La recupera Defensa y Justicia Tira un caño No le sale Arriba Truco le dice La tiene Minisi El enganche Dilargo Aquino Otro enganche más Dilargo Velázquez El cani ahora a mí Ya sale bien Huracán Marrón otra vez para Chávez Justito Minisi Qué terrible remate Que metió Y pica Minisi Así la tiene Minisi Federico Mete otra vez para Minisi A ver si es buena Esta para Huracán Espera Barrales en el área El centro que viene pasado Lucha Barrientos Pedía en penal Va Mancinelli A los empujones Y con dificultades Esta vez se la construyeron bien Minisi y de Federico Barrales lo escuchó A Minisi Que iba a tirar el centro El primer palo Lo termina tirando al segundo Le ponen cuerpo a Chucarro Gagliardes Levanta Gagliardes Arriba ganaba otra vez Mendes Minisi La sacó Minisi Lateral ofensivo Para Central Martínez con Barrientos Arriba la marca fue De Sarif El rebote para Minisi De primera y afuera Pablo López 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 Por eso Entre Pérez y López El recuerdo Digo porque Pablito López Cada vez que ingresó Minisi Va luchando por la pelota Centurión Al piso Minisi Gana Centurión Otra vez Minisi Recupera desde el piso Va saliendo busto 5 sin perder Con 4 victorias Y un empate Este conjunto Dirigido por Marini Medero Bracamonte que llega Se la lleva por delante Bracamonte Se la tira mal el Pipi Ganaba Domínguez Controla la pelota Minisi Va Minisi ahora El sector izquierdo De aquí de Buse Barrientos Gil Con Moiragui La pide frontal Benítez Pasa por afuera Marcelo Vega Esta jugada se hará Durante todo el partido Que la cruce Moiragui Buscando la espalda La pierde Chávez La recupera Robles Pelota para Chávez Al cruce Va Minisi Sacá Minisi Lateral para Almirante Barrientos ¿Cómo está la relación De Federico Barrientos? Un poco mejor Profesional, ¿no? La relación Sí, señor La tiene que tirar afuera Los jugadores de Huracán O parar el partido Mariano González Mesa Sánchez Está en el piso Minisi Va para Barrales Cruza toda la cancha Va recibiendo Minisi Va al zurdo Minisi Engancha Y toca ahora Con Barrientos Pero no podía Milano Va alimentando Renzo Vera Arcando Mancinelli Ventala Gómez Minisi Huracán en ventaja Desde los 15 segundos Con el gol de Ale Quintana Minisi Llega el Pitti Martínez Cierra Zarif Lateral de Huracán El círculo central Con Pillarruel V primera hacia la izquierda Para Minisi Tiene ritmo el partido Tiene llegadas Recupera Martínez Pierde con Minisi Aquí buscaba otra vez El ataque independiente Y lograron el empate Parecía lejos Pero Banfield Ya está igual Segundo gol de Iván Pérez El número 7 Villarruel Minisi De Federico Sigue Velázquez La pisa Velázquez Contra la raya Intenta un taco Recupera la pelota En la mitad de la cancha Villarruel Minisi Le va a quedar a Vega La baja Vega Movete Globo Movete Gritanos Hinchas de Huracán No hay falta Y se mueve el globo Se viene Minisi Va Huracán Quiere la victoria Otro buen partido Para no perderse La pelota La buscaban meter Va pasando Sale Chichisola ¡Gol! Señores Gol del Lobo Eugenio ¡Gol! Del Lobo Eugenio Señoras y señores Apareció para atrás Minisi empujando la pelota Otra vez a Ucedo Importante Vete esta pelota Me parece que se equivoca Al arquero Chichisola acompaña En lugar de cruzar La trayectoria de la pelota ¿Ves? La acompaña Está Ramasco También para buscar Está Pirquio Habíamos marcado la paridad Cuando parte el tiro libre Minisi está habilitado Le cae bombeada Por detrás a Perafán No es la primera vez Que Minisi anticipa Y la clava Gran salida del equipo De Ragusa Con Minisi Que se resbalaba Y se frenaba Pasó Minisi Va con todo este lateral Lateral moderno Centro de Minisi Y... Cabezazo en el ángulo Apenas afuera Pegó en el ángulo Y se fue Le llegan mucho Huracán Tuvo tiempo Como para proyectarse Y espacio también Claro Lateral zurdo Pocas veces van Los laterales en este equipo Pero este va bien Realmente En esta jugada Ferreira es el capaz Corta Corre Vigiene Dentro del área Sale con todo Minisi Trabo sin falta Aparece el zurdo Minisi Va Tres de central Contra tres Del equipo norteño Aparece Minisi Chisov La levanta ahora Chisov Viene Luna Viene Minisi Va Minisi Se mete en el área Este Velázquez La bajó La dejó corta Mirá lo que hizo El remate De Mirkio Esta es la acción Por la izquierda Ganando Minisi Otra vez a un Velázquez Que tuvo alguna dificultad En la marca hoy Este es Magno Pegala A ver Magno Que la levanta Llega Minisi Muy bien Pellegrino Muy bien Pellegrino Otra vez señores Tiro de esquina Favorece otra vez A los Eugenios Devuelve Díaz Minisi Chocaba con Capurro Minisi Una técnica tiene Mirá que bien Tiene unos remos gigantes Pesa del central Díaz Toda para Díaz Saque desde la valla Para el equipo Local Allí entraban Entre Díaz Y Minisi Este último Es el que cabeció Pero Cada asistencia De Luna Invita al cabezazo Frenó el hábil Jorge Luna Da pisola Sacó al medio Colocó el centro Cabeció Minisi Dominó en el ángulo Izquierdo El arquero García ¿Cuáles son los dos Próximos rivales De la academia? El jugador De Blasi Llegaba Casco Rebotaba Contra Minisi Muy buen lateral Este Minisi Hizo el primer gol El otro día Va Mancinelli Otra vez para Guzmán Fogonza que la pierde Minisi ¿Es la primera vez que juega tan temprano Gimnasia? O me parece a mí Minisi Va Minisi Minisi Parincio Viene Soliano Este Guzmán A ver si llega a Guzmán Llegaba Parincio Señores Tiro de esquina Favorece otra vez Atlanta Bufarini Como falta contra él Mete Bufarini Es una fiera Bufarini Igual es que estaba La pelota El jugador Minisi Usted sabe Ya se conoce Minis Alves Que no llega Controlaba la pelota Otra vez Minisi Que bien que enganchó La tocó el 3 La metió para Luna Va Luna Luna Está Soriano por adentro Está Soriano por adentro Lindo quite Limpio Desde atrás de Zagar Sassu Minisi va Juega por afuera Minisi Va Minisi ahora Pierde Gimnasia Aquí en Jujuy Gana Atlanta Señores Gol de Soriano Va Zagar Sassu Huracán Si los chocan Suena En el centro de Luna La peinaron Oxide Justamente Piri Salves Va al área Al Roli También Atención Llega Bustamante Minisi Surge Ricardo Gómez Para Toledo Es alto Toledo Marca Minisi Va escapando El jugador Que me gustó En ferro Pereira Díaz Lo trabaron Y perdía Aguantaba Minisi Díaz Que llega Atención No llega Piri Salves Ahora Este es Minisi Va Minisi Autor del único tanto De este partido Secai Piri Salves Una producción integral De fútbol Para todos Seguimos viviendo Por ahora Gimnasia 1 Defensa y Justicia Cero en Jujuy Ya se viene Instituto Gimnasia El Central Si señor Exactamente Jugó en Central Español Huracán Defensa de Sporting Racing de Montevideo Huracán Buceo Me dice usted Si claro Comunicaciones de Guatemala Tiene 28 pirulos Raúl La robaba Luna Minisi 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 Saucedo Minisi Allí lo dejaron Para B. Cassis Buena presión De Minisi De lateral izquierdo Y habrá señores Esto recién comienza 11 fechas Y está llegando ¿Cuántos puntos Daniel? Con esto Huracán que va Villegas Devuelve Franco Minisi Minisi Por afuera va Minisi Acompaña a Sagar Saso también Por adentro Va Pirquio Centro pasado Llegaba Garrido 41 Recordamos que con este resultado River 26 puntos Pasada Botaro Minisi Campos Abierto Ríos Y por la derecha Muy solo Sánchez Venía El Chori Ya perdió Minisi Minisi Lindo cambio De frente de Minisi Minisi Sale jugando Minisi La quería Saucedo Sagar Saso Que la viene a buscar Mirá cómo va Tarrito La perdió Pérez Se fracturó Justo en ese momento Esta unión Pelota para Quiroga Para Matías Que levanta Por banda derecha Para Rosales Pasa Tarrito Para atrás Pasa Pérez Viene Rosales Pasa Pérez Viene Rosales Se la llevó Él sacó El centro Lateral derecho Fueró por unión Por del lugar Y va a recuperar Con este pelota Es un número 3 Maidana La presión ahora De González Otra vez para Almada Engancha absurdo González Que no pudo Insiste a Almada A ver qué hace Almada 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 Acento de Almada Minisi 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 Sabe jugando ahora Con Chishoff Se viene Chishoff La silla Pérez Acá perdiendo Fíjero Pérez Insistir Y González Que no puede López La tira larga Sobre el sector Dicho Busca la posición de Mila Este es Mila Mila Viene Mila Llamo a la pelota Otra vez Sobre el sector Dicho Valentini Vuelve Medián Minisi Un enganche Absurdo Elige ese sector Central Para atacar Por adentro Por adentro Llega Toledo Por adentro Llega también Rivero La quiere Toledo Centro para Rivero Pasado Muy pasado Minisi Minisi Coló la falta Nosotros también Nos pareció Porque la gente Pedía más Hacia adelante Largo Le pega Almada Ceballos se iba Ganaba Pepino De cabeza La baja Leo García El histórico Y en el García De Merlo Quedó muy dolorido Diego Ceballos Cuando chocó Con Pepino Por eso para el partido Toya Va buscando López Llega sobre la raya La tiene López Levanta al centro Pasado Para Minisi Buena Llega Merlo Méndez Lo mira Zarif Zarif Lo mira a Méndez ¿De quién era Minisi? La cuestión es que El volante por izquierda De Merlo Apareció por la Por el sector libre Después del buen centro De Ramiro López Para cabecear Ligieri luchaba Le queda Almada Ataca Merlo En una de las últimas Minisi para Ceballos Que está habilitado Ceballos La perdió Pide en falta Simulación de Ceballos No falta Corolla Vitron No falta Tiro libre Y amarilla para Para Guiheri La lateral Para el Canalla Para el equipo del negro Baggini Méndez Carrizo Se conectan Se juntan Pero Hasta ahí Minisi Me falta Dice que sí Todavía Para mí se había tirado Minisi Tiro libre para Merlo Nos quedan Seis y medio De un final Con suspenso De dramatismo Por el resultado Es un show El vuelo entre Corum Y Almada Diferencia de altura Se agarran los dos Reclaman los dos Pablo Díaz Pablo Díaz Los está siguiendo De cerca Minisi Va Minisi Minisi Había Proacción Corrado El árbitro Señoras Tiro libre Favorece Otra vez Al deportivo Marguer Este es Carnero A ver qué hace Carnero La tira larga Carnero la vino Buscar otra vez El jugador Delgado De volvía Delgado Iván Juárez Va Se lo comió Iván Juárez A Minisi Va Minisi A ver qué hace el zurdo Minisi Pasó muy bien Minisi Insiste Sobre el sector derecho Reclamando la pelota Ramiro López Pasa ahora Ramiro López Realmente Se recopiló Muy bien Va Esbrun Este es Vina La cambió de frente La complicó Ahora viene Minisi González Minisi Sale Minisi Esbrun Sigue Esbrun Viene Minisi Toca para adentro Venía Minisi Pasó tan lejos Te digo No más Vale el intento de Merlo Antes Almada Cuando estaba en cancha La que se proyectaba Y le pegaba Ahora Minisi Con la nueva en la espalda Habitualmente volante Ahora lateral Desde la expulsión Del 3 Y bueno No se sabe Qué puede pasar Con el futuro En esas elecciones Esbrun Capodroso Pelota larga Otra vez buscando A González Este González González Viene Castro A ver qué pasa Castro Insiste Castro Castro que va enganchando La pierde ahora Recupera bien Minisi Me sorprende el trabajo Que está haciendo Minisi En serio Me gusta Sí, sí Aparece por un lado Aparece por el otro Se metió en un lugar De Almada Tiene buen criterio Para jugar En el que espera Bien, ¿eh? 26 años Tiene Minisi Pasó por distintos Clubes Acasuso Español Los Andes Fénix Ferrocarril Urquiza Y tuvo un fugaz paso Por Huracanes Pero no alcanzó a jugar Ceballos Matilde San Juan Instituto La pelota Otra vez Cariñano La va para viendo Cariñano Ahora tiene Minisi Fue hacia atrás Delgado ¿Cuántos goles tiene Cariñano En el campeonato? Está bien Bien Otra vez Fisore Viene Minisi Falta de González Fue muy dolorido Minisi Y lo arrastró Se lo llevó puesto Duele Mirá Esta es la falta Sí Lo podría haber amonestado Tranquilamente Casiones Contame algo De ahí abajo Está calladito En este segundo Tiempo Aguantame Se viene Cariñano Minisi Sí, Casiones Te escucho ¿Qué pasa por ahí abajo? Cuando a las urnas Estuvio está más activo En el primer tiempo Le pide a Serrano Tranquilo Paradito en el medio No nos desordenemos Pelota del 10 Hace el lateral Salta Ceballos La peina de cabeza Hasta el empate Minisi Gol 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 El Deportivo Marro Lo hizo Minisi El número 3 Faltando 5 Para que termine El primer tiempo Ahora Marro El local 1 La CAI 1 Lo hizo Minisi Salida de González Toque de Blasis La perdió de Blasis Buena recuperación Y va Minisi Va Minisi Ya pasa Le pega Rebota Se la lleva De Prepo Casi entra Ceballos Para marcar el primero Se la quitaron justo Está operando López Vino para el 10 Se la lleva Sequeira Al centro Sequeira Que bueno Que bueno Que bueno Minisi Gol Ceballos Gol De Merlo El 11 Goleador Pereira Díaz A ver el 7 Es una ardincita Está esperando Sale para el medio Pierde la pelota Solito López López Que recuperaba Lertora Que metía Merlo Que sale Falta Contra Ceballos Tiro libre García Minisi Minisi Pasó Perdido Falta Tiro libre Para Merlo Y tarjeta ¿No? Tiro libre Para Deportivo Merlo Pelotazo Al segundo Palo Va Minisi Tucker Solo Gol 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 De Merlo Roberto Tucker En una jugada Que pensó De la Riva En la semana Gana Deportivo Merlo Mendoza Santa Independiente Rival 1 a 0 El centro Que viene De la derecha De Sequeira Mano Eso es penal Minisi Gol Gol Del Deportivo Merlo Antes Había penal De Dorate No lo cobró Díaz Dio ley De ventaja Apareció Minisi Venció A Nereo Fernández Y ahora Gana Merlo 2 a 1 I could stick around And get along With you Hello Oh 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 It doesn't really mean That I'm into you Hello Oh 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 You're alright But I'm your darling To enjoy the party Don't get too excited Cause that's all you'll get from me Hey Yeah I think you're cute But really you should know I just came to say Hello 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 Oh Oh I'm not the kind of girl Who can last up with you Hello Oh Oh I'ma let you try To convince me too Hello Oh 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 It's alright I'm getting busy Just enjoy the party If you're killing me If you don't have that much to say Hey Kinda like this game But there's something You should know I just need to say Hello Hey 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 Gracias.